Música Seguimos en Ayapango, aquí estamos todavía puestos y dispuestos con Mariana, presidenta municipal, Mariana Piedra Bustos, presidenta municipal de Ayapango. Joven, tenaz, trabajadora, chambiadora, conquistadora, ¿no? ¿No has tenido problemas porque eres muy guapa? No, afortunadamente no. ¿O los pones así? Ahí estamos, ahí estamos. Oye, fíjate que te conozco yo en un contexto muy, ¿cómo se diría? Horizontal, vecinal. Fue en diciembre, hace cuatro años o tres, ¿no? Tres años. Tres años. ¿Qué onda ahí? Era una asociación, era un local. Me encantó la manera de la integración del grupo. Había solidaridad, había confianza, había honestidad, franqueza, ¿no? ¿Cómo se da eso? Ya hablamos de la administración, obviamente, ya vimos cómo estás imprimiendo tu estilo. Esta parte que son tus signos de voluntad, actitud, sacrificio, vocación. Los valores de Mariana. O, pues, algunos de los valores de Mariana, puede haber más. De hecho, hay más. Pero yo llego a ese lugar y siento mucho amor. Mucho amor, mucha armonía, mucha integración. Sí, fíjate que es, te repito, es un gran equipo. Mis amigos son mi equipo. La gente con la que tuve la oportunidad de salir a tocar las puertas. Son mi equipo, son mis amigos. Cuando no estás en casa, es tu familia. Y nosotros tuvimos la oportunidad de luchar por un objetivo común en Ayapango que implicaba que Mariana ganara. Que implicaba un cambio en el gobierno municipal. Que lograra un cambio que integrara no solo a las gentes que formaban parte de su partido. Sino que lograra integrar a la sociedad civil. Que lograra integrar a hombres y mujeres que se sentían desilusionados políticamente de un esquema o de un sistema que nunca se habían visto beneficiados con algún apoyo de gobierno, con alguna gestión. Y más aún, con alguna atención por parte del gobierno municipal. Familias que nunca se habían visto inmersas en el tema político, salieron conmigo a difundir un mensaje de unidad social. Y que si bien es cierto, algunos hasta asumieron mi condición como prista. Porque algunos, cuando yo llegué a una reunión familiar en una de las casas, hablaban de lo peor del sistema, de mi partido. Ponían de ejemplo ciertas cosas, ciertos acontecimientos con otros actores políticos. Y lograron digerir que era el partido que yo abanderaba. Pero ellos confiaron en Mariana, en la mujer, en la persona, en el individuo. Sí, una parte muy importante en la campaña fue mi esposo. Tuve su apoyo durante todo este proceso. Él, de alguna manera, tenía cierta relación comercial y de amistad con un sector muy importante del municipio, que son los productores, los campesinos. Y él me apoyó a conseguir la confianza, el beneficio de la duda de ese primer encuentro con muchos de ellos que veían imposible que una mujer pudiera gobernar. Que son patriarcas de las familias, haya familias más antiguas o que consideran que una mujer no tiene la capacidad para estar al frente. En algunos casos era hasta chistoso, ¿no? Porque decían, ¿y por qué no se avienta usted, don Valentín, no? Porque es su esposa, ¿no? Nosotros queremos que sea usted el candidato, ¿no? Entonces, él decía, no, yo soy empresario, me dedico a otras cosas, por favor tengan confianza de mi esposa, yo estoy con ella, me apoyo, salimos juntos, hacemos juntos, conciliamos juntos, ¿no? Él no tiene ningún cargo en la administración, tampoco se encuentra al frente del DIF, ni nada. Como algunas señoras decían que sí votaban por mí, pero que lo querían de presidente del DIF. Y bueno, pues él siempre ha estado al lado mío, apoyándome, y él formó parte también importante de esa sensibilidad con la que nos tuvimos que acercar a la gente. Pero además, para poder irradiar seguridad en el tema masculino, ¿no? Porque si bien es cierto que las mujeres gobernamos con un tema de más sensibilidad, de más cercanía con la gente, también hay hombres que dicen, bueno, y cuando necesitemos nuestros caminos, o cuando se nos amuele un tractor, o cuando necesitemos limpiar las barrancas, o cuando tengamos un tema de inseguridad, es fecha que a veces, don Valentín, me está sucediendo esto, ¿no? En el marco de la confianza que tienes, de esos vínculos que tienes que establecer, de amistad y de seguridad y de comunicación con la gente, ¿no? Entonces, esa parte la manejamos muy bien, la manejamos muy bien como pareja, y toda esa gente que nos da, que nos brinda esa confianza, la vamos consolidando cada vez más. Bueno, retomando el tema con el que inició tu pregunta, ¿qué pasa con ese grupo? Ese grupo está aquí, y los que no están, están afuera, realizando actividades sociales, que amerite el mismo equipo, la misma asociación civil. Yo ya no soy presidenta de la fundación, hoy la preside una gran amiga y regidora, Leti Zámano, que se encuentra realizando gestiones y labor social en la fundación. Yo soy presidenta honorífica, que por cierto, este año se celebra el segundo aniversario de la fundación, y que seguramente se celebrará ya en unos días como el segundo aniversario de Voces de los Volcanes, como se definió el primer aniversario, que tiene que ver con el quehacer precisamente responsable de las organizaciones civiles en la región de los volcanes. El primer encuentro que se realizó fue un aniversario muy padre, porque se hizo un informe de las actividades de la asociación, de los alcances, se realizó también un encuentro con asociaciones civiles de la región, y este año, por ahí creo que habrá también algunas otras cosas, o sea, recibí mi invitación como presidenta honorífica, sin embargo, me siento parte de ese grupo social, porque repito, es un grupo social que no tiene un color, que tiene una participación social pluri, no, en diferentes sentidos, y que así la queremos mantener, me incluyo, porque cuando requieran de mí, tendrán mi apoyo, cuando requieran de mí, esas personas que salieron conmigo a tocar puertas, que confiaron en mí, que hoy están desempeñando un trabajo social, que el día de mañana ellos tendrán que crecer, y yo tendré que ir a otro nivel, ¿no? No sé si abajo, al lado, arriba, en otra circunstancia, pero seguramente se generarán de ahí actores importantes en el tema social y político, ahí estaremos, ahí estaremos, y pues ojalá que sea una asociación que siga creciendo y que siga aportando al municipio de Ayapá. Oye, Mariana, me da mucho gusto, bueno, yo lo sé, pero ahora lo sabrán amigos y vecinos de Ayapango y del país y del Estado de México, tú sabes que yo participo también en asociaciones civiles, y me da mucho gusto que se hace una muestra como el botón de que sí se puede, de que si quiere la sociedad organizarse, pasa de ser sociedad desorganizada a sociedad organizada ya que puede emerger esta sociedad como un actor político, vinculante en la construcción de una nueva corresponsabilidad, pero también fungiendo como actor político, como es tu caso, como un gobernante, y que exista ese ideario de seguir construyendo ciudadanía y política a partir de los ciudadanos, desde abajo, ¿no? Yo le llamo… la pirámide tiene que renovarse, y esa pirámide la tenemos que renovar los ciudadanos, tú, yo, Valentín, Jesús, todos, ¿no? Yo estoy muy contento de estar aquí por la confianza que nos has brindado hace ya rato, y me voy a despedir con una frase de Nicolás Lugman. Bueno, él dice que la confianza es una apuesta que se echa en el presente, así como el volado hoy, hacia el futuro, con el conocimiento del pasado. Solamente podemos confiar en quien conocemos, en quienes hemos observado cómo se desempeñan en su vida. Y alguien me decía hace mucho tiempo, por cierto, de otra asociación civil, pero ¿cómo se construye la confianza? Dije, es muy sencillo, con la verdad. Si actúas con verdad, si actúas con voluntad, con actitud, con sacrificio, con vocación, si eres sincero a ti, eres sincero a los demás. Si eres sincero a ti, eres sincero a los demás. Y yo muy contento de que Mariana, una integrante de esta asociación civil, pues hoy sea la presidenta municipal, y decirle a todas las asociaciones civiles del Estado de México y del país, de que sí se puede. Si quieren ese sueño, y nace del corazón, vayan tras él. Sí se puede, y aquí está un ejemplo, Mariana. Muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por la confianza en Juan Lanzaborta, y gracias por este momento, pues así, de amigos, ¿no?, de cuates. En mangas de camisa, como siempre, pues yo le agradezco mucho a Mariana estar aquí esta mañana muy fría, muy sabrosa, pero ahorita nos vamos a echar algo que caliente el cuerpo. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, muchas felicidades y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.